¿Qué es el Kodak Student Scholarship Program? de Cinematográfica Kodak para que puedan realizar sus proyectos, pues a lo mejor que tengan en puerta o a futuro. En este programa de incentivos se evalúa prácticamente los proyectos presentados, el tipo de producción presentada, la excelencia académica de los postulantes y la calidad en términos de, sobre todo de imagen visual de lo que se presenta. Este año, uno de los ganadores del programa en la categoría Mención Honorífica fue Yacy Pásquez, estudiante del Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC de México, en el DF, con el cortometraje ¿Qué importa corazón? Este cortometraje, bueno, fue seleccionado entre 12 postulaciones de escuelas de Argentina, México y Uruguay. El día de hoy estamos con el ganador del programa, Yacy Pásquez, y con el director del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC, de Jenner Hoffman. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Pues, antes que nada, muchas felicidades a ambos por este premio. Este día me gustaría, pues, saber por parte de ustedes, si me pudieran compartir, ¿cuál es su sentir al él haber recibido este premio? ¿Pensaste que recibirías este premio? Pues, bueno, primero no, cuando recibí el mail pensé que era como para notificarnos como de los ganadores, y fue una sorpresa haber recibido el premio, pero estoy contento. ¿Qué representa para ti haber obtenido este premio? Pues significa más bien como un reconocimiento en general al CCC, por ser una escuela que siempre ha tenido como un cuidado muy específico dentro de la cinefotografía, y también porque generalmente todos los ejercicios que hice durante la escuela fueron tirados con material Kodak, ¿no? Y eso es como algo que está padre. Muy bien. Jenner, ¿tú qué nos puedes compartir? Bueno, pues, orgullosísimo, ¿no? Yo creo que cualquier premio que reciban los alumnos, pues, de alguna manera también tiene un reflejo en la escuela y en los profesores y en la estructura académica. El CCC, como bien dice Asip, se ha tenido siempre un desarrollo a la imagen y al cuidado de cómo hacer una película, y ha habido una tradición de buenos fotógrafos desde la primera generación. Hay muy buenos fotógrafos y algunos de ellos trabajaron en el marco internacional con muchos premios importantes que fueron alumnos de primera generación de esta escuela, y así en todas las generaciones. Lo de Asip, a él se sorprendió, a mí no, porque es bueno. Cualquier otro premio en relación a la foto, Asip también se lo va a ganar, estoy seguro. No es un mal fotógrafo que no pueda competir y además ganar, que finalmente es lo más importante. Y lo que sucede es que sí es cierto, la escuela ha favorecido permanentemente el filmar, es una escuela de cine. Entonces, en la medida en que siga habiendo material fotoquímico y siga habiendo nuevas emociones, nosotros las estamos usando, ahora tenemos el beneficio de tener unas cámaras propias de 35 y 16, Super 16, y dos prestadas que nos permiten hacer constantemente filmaciones en película. Además de que hacemos cosas digitales, porque bueno, de alguna manera el digital es una realidad, pero hasta ahora favorecemos la película. Muy bien. Asip, esta película relata la historia de un mudo, que a través del baile se da cuenta que está rodeado de amor y misterio. ¿Qué te motivó o cómo te surgió la idea de elegir este tema para la realización de este cortometraje? Bueno, realmente la idea es de Hecatl, que es el director con el que trabajé, yo fui el fotógrafo, y bueno, estuvimos trabajando a partir de... El mudo es una historia de cine negro, por ponerlo en algún género, y tiene baile. Entonces, eran como varios elementos que Hecatl tenía, ¿no? Que era uno la ciudad, dos el baile, ¿no? La cumbia y la salsa, y por otro lado le gustaba como esta cuestión justamente de las atmósferas de cine negro. Entonces estuvimos trabajando a partir de esos elementos para construir las atmósferas y buscar como la estética y lo que está en la película. Entonces, había como situaciones muy extremas de luz donde nosotros, pues confiamos y siempre como en la capacidad del material para poder tirar, ¿no? Entonces hay cosas que están en condiciones extremas de luz que justamente las pensamos así, justamente para que se viera como esta textura del grano y... Por eso la elección de realizarla con película, ¿no? Sí, sí, sí. Porque había como situaciones de luz como atmosféricamente, ¿verdad? Sí, como en la atmósfera, que estaban como muy... en situaciones extremas. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son tus planes a futuro como cineasta? Pues seguir tirando, seguir haciendo proyectos, realizando, fotografiando cortometrajes, largometrajes, lo que venga es... ¿Y piensas seguir utilizando película o...? Sí, 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 claro. Si el proyecto lo requiere y si hay como los apoyos y el dinero suficiente para realizarlo en 35 es increíble. De hecho, estoy por realizar un corto de 35 milímetros con apoyo de mi cine, entonces está... eso está padre. Ah, qué bien. Genert, ¿tú cómo has visto la participación de los jóvenes a este tipo de concursos? En específico, ¿a quiénes los motiva o...? Sí, por supuesto. No solo el concurso, yo creo que parte de lo... por lo cual podemos seguir haciendo cine y... y tirar en película, como dice este hombre, es por los apoyos y ustedes han sido permanentemente muy generosos, o sea, siempre desde... me recuerdo mis talleres de Kodak Panavision hace años, en el cual tú también participaste en uno antes de ser director, había todo un taller que inventé, que lo veníamos dando en el CCC, con alumnos del CUEC incluso. Y de eso se trataba, de continuar motivando a que la película sea lo que genera la imagen. Y ahora con la nueva tecnología y todo este cambio con los... DI's y la posibilidad de hacer corrección de color digital y luego regresar a cine. En fin, lo que ha hecho es ampliar, ampliar la gama, ampliar la gama de trabajo, el poder hacer una película de multiformatos que incluiría Super 8, 16, 35 y algo de video. Es una realidad, entonces sí creo yo que hemos progresado y que continuaremos progresando en esa base. Acaba de salir una nueva película y yo no he hecho ninguna prueba, pero creo que ustedes ya hicieron pruebas, ¿no? Bueno, les enviaron unas latas de esta de 200, 200... 200 de Vision 3, claro. Vision 3, sí. Ah, sí, la 52, 13. La 13. Esa, por ejemplo, pues viene a revolucionar cualquier avance que haya hecho los pixeles. O sea, este grano contra pixeles, pues siempre Kodak ha traído la sorpresa de preparar una película con grano más fino, con una definición mayor, con una latitud enorme, entonces sigue siendo una parte importante. El problema son los costos a veces, ¿no? Sobre todo en el cine independiente, pero el cine, el cine se sigue haciendo en 35. Nuestras óperas primas las firmamos en 35. En 35. En 35, porque, bueno, lo podemos costear y repito, es también gracias a los apoyos, gracias a los descuentos y a material que, en el positivo y en el negativo. O sea, nosotros con ustedes tenemos nada más que agradecimientos. Muy bien. ¿Algún mensaje que quieras compartir, Yesiva, a los jóvenes cineastas, a los duros postulantes a este programa? Pues que sigan participando en el programa. Yo creo que es importante que existan este tipo de apoyos, más cuando, bueno, estamos como en lugares donde igual el acceso a estos materiales es un poco más difícil, no imposible, pero justamente, ¿no? Que no tengan miedo a presentar los proyectos y yo creo que México es un lugar donde se hacen muy buenos cinefotógrafos, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que no dejar de participar y justamente, pues también acercarse un poco más a Kodak, ¿no? Yo creo que siempre han sido como muy amables con los estudiantes y, bueno, mi experiencia, pues sí, siempre he recibido apoyo, bueno, sí que casi incondicional de Kodak. Y gracias a eso hemos podido experimentar y filmar con películas. Genera, ¿tú? ¿Algún mensaje que quieras? Nada, que sigan, que continúen, que traten de encontrar siempre la manera de hacerlo correctamente y si es hacerlo bien, es hacerlo en cine, pues que lo hagan con película fotoquímica. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo y su disposición y, bueno, pues esperemos que el próximo año haya también postulantes de aquí del CCC para participar. Muchas gracias. Que haya otro ganador, CCCero. Exacto. Para que no sea el único, que ya sea por automático, hay que ganar permanentemente. Permanentemente. Gracias. Gracias a ti, Ana.